hola a todos buenos días el día de hoy te voy a mostrar los los decorados que hice en tres botellas de las que preparé espero y te sean de tu agrado bueno mira esta primera la decoré tiene un barquito y tiene una torre parece parece una torre que está en en Turquía parece una torreta que está en Turquía mira aquí están las gaviotas hay bastantes gaviotas por el bósforo y está muy bonito la decoré bueno pues en el vídeo anterior puedes ver la preparación de las botellas que es prácticamente muy sencilla es pues la botella que esté limpia una base de pintura acrílica con un poco de acrílica blanca con un poco de agua y mezclas a un poco de agua y un poco de pegamento blanco mezclas y preparas este la base de la botella que es le das dos o tres capas hasta que te quede de un blanco parejo posterior le pega la servilleta alemana la que hayas escogido y ya la vas decorando según los colores que tenga el el la imagen como por ejemplo esta mira es es así tiene decorados grisáceos amarillos yo le puse un poco de gris en el cielo con celeste y estas cadenas y el resultado final es este esta otra botella la decoré con con una servilleta de de halloween mira que dice happy halloween igual la base blanca pegué la servilleta y el fondo se lo puse negro después le puse un toque de naranja y verde porque porque contrastan un poco con con la parte del decorado aquí ya nada más me faltó ponerle un poquito de un poquito morado puede ser pero pues ya la terminé le puse un poco de brillitos en las orillas y esto se ve muy bonita y esta tercer botella le puse un decorado de parís pues es un personaje que está en una plaza está pintando y aquí es todo mira que pueden ver está el hombre la arquitectura y esto este es el fondo le puse un poco del color del cielo y el verde del de los árboles para que contrastara y en la parte de arriba le puse color celeste y es todo bueno espero que te hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo porque tengo muchas botellas realmente y pues vamos a ir decorando las poco a poquito en la cajita de descripción te dejo donde puedes conseguir servilletas donde puedes conseguir pegamento etcétera hasta la próxima hasta la próxima Gracias.